¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Dios mío, me da el corazón ciente ahora. Encantada de estar aquí con vosotros, Málaga. Feliz de la vida, mi padre es de aquí. ¿Qué puedo decir? Me siento bastante de aquí. Las ganas que tenía de estar aquí con vosotros. Una noche con nuestra, una lucha. Hace tres años que yo empecé en México y empecé ya con trastidas. Una noche con nuestra, hice un concierto. Llegué al hotel donde nos quedaba. Una habitación muy bonita, muy estupenda, pero muy fría. Y de repente me encontré de cara a cara con esa compañera tan fantástica que tenemos todos los artistas, que es la soledad. Porque sí, triunfamos mucho, pero siempre estamos conscientes, ¿no? Nadie había. No, nada, pero mejor no nos encontramos sorprendidos. La persona que me encontré con ella, cara a cara, y yo le dije, ¿siempre vamos a estar juntos? Vamos a estar juntos.